Cuando suena este tema es señal de varias cosas, uno que ya se acerca a diciembre y dos que el programa de fin de año El Chinamo está a la vuelta de la esquina. Por eso la producción ya se dispuso a la tarea de buscar al nuevo staff de bailarinas de la presente edición. Uno que ya es de la casa, el coreógrafo profesional David Umaña, fue parte de los castings, nos contó primero cuánto tiempo lleva él en El Chinamo y cómo estuvo el llamado. Bueno, ya es diable que toda una vida estar por acá, son 15 años en El Chinamo, este año cumplo y espero que la experiencia sea un máximo, más que otros años anteriores. Y bueno, con respecto al casting, sí, ya hicimos un par de entreguitas de casting y creo que ya tenemos al staff para este año que va a representar al Chinamo en esa fiesta de fin de año. A diferencia de otros años, a las que acudieron al casting se les puso un video con el fin de que lo intentaran memorizar y tenía un objetivo. Es un ejercicio ahí como de retención, de pasos, por decirlo así, a ver si aprenden rápido, a ver más o menos cómo va a ser el proceso de las coreografías con ellos. ¿Y qué se busca para integrar finalmente el staff coreográfico? A mí es muy importante la proyección y la presencia escénica, no solo bailar una coreografía o solo moverse en un escenario, sino poderle transmitir a los televidentes lo que uno quiere proyectar en cada uno de los cortos musicales. Por cierto, que se les pide a todos los miembros doble vacuna ya aplicada. Sí, eso es muy importante. El canal está fomentando la vacunación y bueno, para nosotros es muy importante que todo el equipo esté con su cuadro de vacunación completa. Finalmente, a diferencia de otras ediciones, este será el primer año donde todas las muchachas no son modelos, sino bailarinas profesionales. Bueno, me siento muy orgulloso porque creo que es el primer año en donde vamos a tener un staff de bailarinas profesionales y conmemorar un año más del Chinamo. Ya sabemos que es el programa, uno de los programas más antiguos de la televisión costarricense y lo que queremos es que haya muchísima fuerza en este 2021. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.